No hemos visto avance alguno, ni hemos visto un compromiso claro por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para mejorar el tema de los derechos humanos en México. Pasaré la palabra a Claudia Medina, quien es sobreviviente. Sin duda, el presidente Peña Nieto y también. Son nueve peticiones concretas y acciones concretas en donde puede demostrar si su gobierno tiene la voluntad política y la capacidad para poder llevar a cabo estas acciones. Y de hecho hasta rompieron la puerta de nuestra Cámara. Desafortunadamente México es uno de los cinco países prioritarios por el incremento en la tortura que hemos visto en los últimos años a raíz del combate a la delincuencia organizada.